Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel. Tengan todas y todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Sí, yo estoy bien. Vaya, qué bueno, me alegro. Bienvenido, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches ahí al compañero, ¿verdad? Bienvenidos. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Ok, Ronald, bienvenido. Buenas noches. Hoy lunes 13, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a comenzar entonces con la clase. Vamos a, les voy a compartir pantalla. ¿Me avisan cuando ya vean mi pantalla, por favor? Ya se ve, profe. Ok, gracias. Muy amables. Excelente, excelente. Muy bien, ¿qué tal? Vamos, ¿cómo vamos con las actividades? Veamos, por ahí estuve revisando el foro y nadie ha participado. ¿Quién? ¿Quiénes no han entrado a la plataforma? Recuerden que tenemos que estar ingresando, ¿verdad? Ahorita voy a volver a revisar porque yo estuve checando la plataforma, ¿verdad? Y no había nadie que estuviera participando. A ver, Verónica dice que no puede ingresar. ¿Por qué no puede? Debería de, tiene que escribir al grupo de WhatsApp, por favor. Tomemos nota. Tenemos que entrar al grupo de WhatsApp y escribir ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el inconveniente que se tiene? Porque si ustedes no dicen, ¿verdad? Este, los compañeros de inglés corporativo, ¿verdad? No van. Ok, Ruth, gracias. Ya vamos a checar ahí quiénes son los que sí ya han participado, ¿verdad? Recuerden que tenemos hasta hoy para, para la participación. Permítame que estoy ok, hoy sí. Muy bien. Muy bien. Ya vemos 16. Bueno, vamos a comenzar entonces. Solo voy a ir al foro a ver qué, qué me dice del grupo uno, porque me dicen por acá, Verónica ya escribió, dicen. Vamos a ver. Muy bien, entonces, este día, pues, voy a estar revisando sus participaciones. Ah, usted lo hizo. Ah, ok, sí, creo que me aparecía. Yo tuve problemas con el internet por la tarde y solo me aparecía un comentario. Entonces, quizás, ajá. Acá estoy viendo. Muy bien. Sí, Selvin. Sí. Ah, ok. Es que no sé por qué no me cargaban todo, fíjense. Hace 20 horas, hace 8 horas. El último fue hace 8 horas. Ok. Karen y Selvin. Ok. Muy bien. Vamos entonces a comenzar, ¿verdad? No sin antes hacer nuestro test emocional, ¿verdad? Hoy les traigo a cinco personajes que ustedes quizás ya conocen, ¿verdad? Que son temor, furia, alegría, desagrado y tristeza. ¿Verdad? Así que me ponen el color al que ustedes consideren de cómo se sienten en este momento. Veamos. Ahí en el chat. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Morado? Tienen temor, furia, rojo, amarillo, alegría, verde desagrado y tristeza azul. Veamos amarillo y verde. Amarillo. Muy bien. Ya llevamos dos amarillos. Un verde. Amarillo, amarillo. José Santana dice amarillo. Muy bien. Kevin dice amarillo. Veamos. A ver los demás. Alma dice, uy, tiene miedo. A ver de qué, pero ya vamos a preguntar de qué. Azul. Ay, porque estará triste ahí el compañero. Bueno, veamos. Alex dice amarillo. José amarillo. Muy bien. Ana dice que amarillo. Muy bien. Qué bueno. Sí. Jonathan y don Víctor. Muy bien. Amarillo. Bueno, antes que nada y para comenzar, verdad, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, lo hayan descansado lo que hayan podido y los que nos tocaba trabajar, ni modo, ¿verdad? Nos toca trabajar. Pero lo más importante es que este día y a esta hora, pues nos reunamos todos para poder aprovechar el máximo esta horita y poder conocer un poco más de Excel, ¿verdad? Los que ya saben renovando, los que no saben conociendo, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar y iniciamos con tema nueve y se llama administrador de nombres. Y el objetivo de la sesión es administrar las diferentes características de nombres de celdas mediante el procedimiento correspondiente. Fíjense que en mi experiencia desde el año antepasado con estos cursos, cuando se toca el tema de administrador de nombres, es un tema, digámoslo así, ¿cómo lo pudiera decir? Algo escuálido, algo que aparentemente no tiene mucho, pero mucho que ver, pero, pero nos puede servir bastante, ¿sí? Nos podría servir bastante y tiene que ver algo con las referencias absolutas, un poco, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver la teoría de lo que se trata esto del administrador de nombres, ¿verdad? Y en la plataforma hay un video y un archivo con el que pueden trabajar esto del administrador de nombres. Allá es un tema que lo hacen muy complicado, pero ya para la práctica no lo es así. Comencemos primeramente con saber qué es el administrador de nombres. Un nombre en Excel es una abreviación que tendrá un significado especial dentro de nuestro libro, ya que lo utilizaremos para hacer referencia a una celda, a un rango de celdas o a una tabla, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? O sea, yo le puedo poner un nombre a una celda, a un grupo de celdas, o inclusive a una tabla completa, ¿sí? Yo la puedo, le puedo dar un nombre, ¿sí? Entonces, ese nombre que yo le doy, hay un procedimiento, ¿verdad? Ese nombre que yo le doy, lo puedo administrar. Entonces, vamos a ver en el caso práctico, ¿verdad? En la demostración, cómo se hace uso de este tipo de métodos. Y como les digo, no es complicado, ¿verdad? Pero, quizás en el momento en el que lo estemos aplicando, ustedes van a decir, bueno, y eso como para qué lo voy a ocupar. Pero, ya cuando veamos el caso práctico, entonces ahí sí ustedes me van a decir, ah, bueno, tiene un punto a su favor, ¿verdad? En cómo lo vamos a utilizar. Entonces, tipo de nombres en Excel. Dice por acá, existen los nombres definidos para celdas o rangos de celdas y que pueden contener tanto constantes como fórmulas. Es decir, una celda que contiene una constante puede tener asignado un nombre. Así como una celda que contenga una fórmula puede también tener asignado un nombre. ¿Vean? O sea, yo puedo tener una celda con un dato y asignarle un nombre. O podría tener una celda que contenga una fórmula y también recibiría un nombre. El otro tipo de nombres que existen en Excel son los nombres de tablas. Es lo que les mencionaba anteriormente. Tengo una tabla y yo le puedo poner a todo el conjunto un nombre específico. Cuando creamos una tabla en Excel, ¿verdad? Él automáticamente le asigna un nombre. Pero el método de creación de la tabla no es la creación de bordes como nosotros lo conocemos. Pero podremos editarlo desde el administrador de nombres para que sea más descriptivo. O sea, en otras palabras, el administrador de nombres me va a permitir esto. Miren, tengo una tabla. ¿Sí? Y esta tabla le colocaron el programa Excel, perdón, a través del método administrador de nombres. Le asigna un nombre llamado tabla 1. ¿Vean? Pero yo lo puedo modificar. ¿Sí? Yo lo puedo modificar. Otra cosa que sucede acá. Si yo tengo, por ejemplo, una tabla y quiero... Aquí no lo puedo ver, pero tuviera aquí una columna de sueldos, por ejemplo. Yo ya no necesito hacer referencia a la celda con el número, sino que al nombre de la tabla más el nombre del campo. Eso lo vamos a ver más adelantito. ¿Ok? Y al final hacer una suma mucho más compacta que como que se lo hiciera a través de una fórmula o a través inclusive de una función. Acá tenemos cómo crear un nombre en Excel. Estos son los pasos. Miren, para crear un nombre debemos seleccionar primero la celda. ¿Sí? O rango de celdas. Y posteriormente podemos utilizar dos formas. Hay dos formas muy sencillas. La primera es yendo a la barra de fórmulas. Y si se recuerdan, del lado derecho, perdón, del lado izquierdo de la barra de fórmulas. Aquí está la barra de fórmulas. Del lado izquierdo está un espacio que muestra el nombre de la celda. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba esa parte de Excel? A ver, ¿Quién se recuerda? ¿Cómo se llamaba? Barra de fórmulas, no. No, la barra de fórmulas es esta. Ajá. Nombres. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Bueno, se los voy a dejar ahí de tarea para que lo busquen. ¿Verdad? Cuadro de nombre. Correcto, Karen. Gracias. Cuadro de nombre. Sí. Ahí es donde nosotros vemos el nombre de la celda a la que nos estamos referenciando. ¿Verdad? El segundo método, sí, el segundo método es utilizar el comando asignar nombre que se encuentra en la ficha fórmulas, que es este. Miren. Entonces, al darle clic, nos va a aparecer una ventana y nosotros le vamos a poder generar un nombre. Vamos a hacer eso, esas dos formas, ¿OK? Para que ustedes puedan ver, ¿sí? El administrador de nombres en Excel, ya que una vez que los hemos creado, ¿sí? Una vez que se han creado los nombres, ya sea de las celdas o las tablas, podremos administrarlos con el administrador de nombres que se encuentra dentro del grupo nombres definidos de la ficha fórmula. O sea, vamos a fórmulas y ahí encontramos el administrador de nombres. Al pulsar el botón administrador de nombres, se mostrará el siguiente cuadro de diálogo. Quiero ver si lo tenemos acá. Miren. ¿Sí? Por acá tenemos cuatro valores que se han incorporado, ¿verdad? Tenemos mi celda, otro se llama mi fórmula, otro se llama mi rango y el otro se llama tabla uno. En mi celda, en ese momento que se creó, tiene un valor de cinco mil. O sea, me muestra el valor que tiene la celda en ese momento en el que yo la creé. Luego tengo mi fórmula que tiene cuatro mil quinientos. Como dice mi fórmula, yo asumo que ahí hay una operación matemática. O sea, por eso dice cuatro mil quinientos. Luego, en el tercero, mi rango dice aquí. Cien, doscientos, trescientos, etcétera. Esos son los valores contenidos dentro de mi rango. Y luego mi tabla uno. Tiene cuatrocientos mil trescientos siete recursos. O sea, es una tabla. O sea, vean cómo nosotros podemos ir generando diferentes valores. Ahora bien, con esta tabla que tenemos acá, nosotros gestionamos lo que vamos agregando como nombre. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Sencillo. Aquí podemos crearlo. Podemos editarlo. Y también podemos eliminarlo. Así como también podemos aplicarle algún filtro si es posible. Entonces, cuando nosotros querramos hacer una referencia, la podemos hacer desde acá. Vean. Sí. Y con el chequecito palomilla podemos aceptar el nuevo, el nuevo nombre y con X lo vamos a eliminar. Y luego está la opción del botón de cerrar. Vamos a tratar la manera de ocupar los dos métodos para que ustedes lo vean en la demostración. Ok. Entonces, este cuadro de diálogo contendrá la lista, como les decía, de todos los nombres de nuestro libro. Y podremos también crear desde ahí nuevos nombres o editar los que ya están, así como poder eliminarlo. O sea, realmente vamos a hacer una gestión completa. Una gestión completa. ¿Preguntas con la teoría en este momento? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No hay? Todo bien, profe. Todo bien. Ok. Muy bien. Muy bien. Voy a compartir pantalla, me dicen, cuando ya vean mi libro de Excel. Ya. Ya se ve, profe. Gracias. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Para la demostración y para usar esto, sí, yo voy a generar el siguiente cuadro. Si me gustan, me siguen porque lo voy a construir con ustedes, ¿verdad? Vamos a crear un código, nombre, apellidos, sueldo, IS, AFP, FSB, renta y sueldo. Aquí le voy a poner total de descuentos y sueldo neto. Lo voy a hacer cortito para que lo podamos ir comprendiendo, ¿ok? Bueno, vamos a hacer la tablita bien bonita. Vamos a hacer. Correlativo. Vamos a hacer un correlativo. Hacia 15. Bueno, le vamos a dar aquí unos efectos. Todo esto es dinero. Entonces, de una sola vez, contabilidad, ¿verdad? Para evitar cosas. Sí. Muy bien. Espero vayan conmigo. Bueno. Gracias. 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 Muy bien. ¿Se ve bien la tabla o lo, lo, o les aumento un poquito más? Por ahí lo he acercado lo más que puedo. ¿Se ve? ¿Sí se ve bien? Ok. 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 ¿Cómo vamos ahí con la, con el trabajo de la tabla? ¿Vamos bien? Yo no los nombres voy, pero. Ok. Sí, aquí vamos todos. Vamos a construir entre todos acá para que, y después les voy a mandar ya la captura para que ustedes puedan checar ahí algún nombre, ¿verdad? Gracias. Muy bien, vamos ahí con los sueldos. Vamos con los sueldos. Muy bien, vamos con los sueldos. Vamos, vamos a poner aquí 450, 80, 390, 521, veamos. Vamos a poner diversos salarios, ¿verdad? Algunos se van a repetir. Muy bien. Bueno, bueno, me avisan cuando ya estemos por ahí. Sí. Sí. Últimos, ¿verdad? Sí. 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 Muy bien. ¿Ya terminamos, Jonathan? Sí. Ok. Muy bien. En lo que, quiero ver, ¿quiénes todavía van por el sueldo? ¿Comenzando el sueldo o a la mitad? Pero ya van en el sueldo. Yo, maestro, todavía me falta. Ok, excelente. En lo que ustedes están terminando, diga, Karen. No, para decir que todavía voy en el sueldo. Ah, ok. Excelente. En lo que ustedes terminan, ¿sí? De colocar lo que es la información, ¿sí? Me voy a mover un, no sé si me puedo mover ya hacia la derecha o quiénes están todavía con algún nombre. Si no, lo que voy a hacer es que les voy a compartir, les voy a mandar una captura de pantalla de los nombres, ¿verdad? Para que lo puedan avanzar, si yo me llego a mover. Me voy a mover un tantito a la derecha porque voy a crear algo que voy a llamar tabla de valores, ¿sí? Tabla de valores, ¿sí? Entonces, vamos a poner porcentual IS, porcentual AFP, porcentual FSV, porcentual renta, ¿sí? Vamos a colocar los estos por acá, ¿sí? Y voy a colocar, voy a hacer bien bonita la tabla, miren, ¿sí? ¿Me confirma si se logra ver bien? Ok, excelente, Karen. Muy bien. ¿Cómo hacíamos esta? ¿Cómo hicimos esta tabla anteriormente? ¿Quién me explica o quién me ayuda recordando cómo es que hicimos la tabla esta anteriormente? A ver si alguien se recuerda. ¿Nadie se acuerda cómo lo hicimos? ¿Se recuerdan que aquí le poníamos el 3%, el tanto por ciento? Todo esto ahí va aquí arriba, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ah, ok. Entonces, en esta ocasión vamos a usar esta tabla de, que le llamamos tabla adjunta de valores, ¿verdad? En donde le vamos a poner valores categóricamente así como los hemos venido utilizando nosotros. Por ejemplo, para el seguro, yo voy a asumir unos valores. No son los correctos, pero yo los voy a asumir. 3%, ¿sí? 6.25. Como no, yo lo dejé entero, ¿verdad? Pero le podemos dar aquí el valor que es. En el fondo le di 8.23 y la renta el 10. ¿Verdad? Entonces, esos son los porcentajes, mira, que yo voy a manejar. Ahora bien, yo voy a dar, voy a hacer el procedimiento que les mencioné. Voy a hacer los primeros dos con el cuadro de nombres y los otros dos con el asignar nombre de la barra de fórmula, ¿sí? Vean lo que voy a hacer. Piense bien lo que le voy a poner acá. Me voy a la primera celda y aquí en cuadro de nombres borro lo que está ahí, miren, y a él le voy a poner el nombre que aparece o lo que representa. En este caso, ¿qué sería? Lo que es el seguro social. Entonces le voy a poner is, así, mira, note lo que estoy escribiendo acá, miren, sí, note lo que yo estoy escribiendo acá. Voy a poner is, miren, así, en mayúsculas. ¿Ya se fijó? Ahora le voy a dar enter, miren. Entonces vean que ahora esta celda ya no se llama M7. ¿Cómo se llama ahora? Correcto, Fátima. se llama is. Voy a hacer lo mismo con el de abajo, AFP. Miren, voy a borrar y le voy a poner AFP. Miren, y le doy enter. Y ya le asigné los nombres a esta celda. Miren, esta celda se llama era M7, ahora se llama is. Esta se llamaba M8, ahora se llama AFP. ¿Sí? Ahora me voy para el fondo social para la vivienda en la celda que representa su valor. Me voy a fórmulas y aquí dice asignar nombre. Mira, y me aparece esta ventanita. Mira, chiquitita. ¿Sí? Explico rápidamente qué vamos a hacer acá. Acaba el nombre, ¿Sí? Acaba el ámbito y aquí le podemos escribir un comentario y luego aquí de dónde se está, a dónde se está refiriendo o de qué lugar se está refiriendo usted. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para este caso se va a llamar así como, como lo veo yo, como lo veo ahí, FSB, FSV, el ámbito para todo el libro. Porque si le pongo solamente para demo 1, no me va, no me va a aparecer ese ámbito para otros, para otras hojas. ¿Sí? Entonces, yo le doy, le dejo libro para que, si yo llamo is en otra hoja, que no sea demo 1, también me va a funcionar. Ya lo vamos a ver. Y el comentario, aquí le voy a poner porcentaje, permítame, aquí, porcentaje, equivalente al valor del, del descuento del fondo social para la vivienda. Esto no es necesario, pero si usted, más adelante, quiere, perdón, usted quiere ser ordenado y quiere ir viendo qué es cada cosa, entonces, esto le sirve. Y luego aquí donde dice, se refiere a, nosotros nos movemos y vemos que se está refiriendo a esta celda, entonces, seguimos acá, miren, y ahora le damos a aceptar, miren, ahora vea que cuando me posiciono acá, se llama FSB, miren, lo vamos a hacer lo mismo con este, administrar nombre, sí, voy a borrar las cruzitas, a este le vamos a llamar renta, miren que Excel me ayuda inclusive con el nombre que le voy a poner, sí, ahí me está diciendo renta, sí, entonces le digo que en el libro y el valor de la renta, yo no le voy a poner comentario, le doy a aceptar, miren, y ya tengo, vean, los valores de toda la tabla con su nombre, miren, sí, si me voy aquí a donde dice administrador de nombres, vean lo que vamos a encontrar, sí, esta, esta porque estamos ocupando una factura y ya de la impresión también, vean, aquí está mi AFP y ahí aparece el valor que contiene esa, esa, ese nombre, luego, fondo, también, IS y renta, pero profe, y eso como para qué nos va a servir, aquí viene la magia, miren, vamos a poner aquí y vamos a calcular el seguro, ¿cómo calculó el seguro, Fátima? igual, ajá, en este caso sería de cuatro por tres por ciento, ah, muy bien, pero, ajá, ya, 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 ya cayó, Fátima, ahí, 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 espere, espere, ahora, ya no voy a necesitar poner el porcentaje, sino que voy a invocar el nombre que le asigné a la celda que tiene el valor del seguro, en este caso, miren, cuando escriba IS, mira, Excel me la reconoce como que si fuera una función, pero no es una función, es como una constante, digamos, le doy TAU, miren, y ahora estoy multiplicando D4 por IS, y qué pasa cuando le doy Enter, qué creen que va a pasar, correcto, Verónica, se va, vamos a encontrar el valor del seguro, miren, ven, pero miren la fórmula, vean la fórmula, aquí está llamando al IS, pero quién es el IS, es este 3%, ¿sí? Bueno, voy a terminar el ejercicio, doble clic, ¿sí? Y ahí estamos, vamos con el AFP, lo mismo, miren, el mismo sueldo por AFP, miren, ni lo termino de escribir cuando ya Excel ya me dice que está por ahí, entonces le doy TAU y Enter, miren, vean que se pone de color rojo acá, y ahora le doy Enter, miren, y de 450 le van a dar, le van a descontar 2813, doble clic, miren, ¿cómo sería la del AFP, Jonathan? Esta sería, eh, igual, 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 el, de, de cuatro, de cuatro, y sería, ¿cómo? Por, eh, FSB sería, ¿verdad? Correcto, FSB, miren, ahí está, a ver, le doy TAU y le doy Enter, miren, por 450 le van a descontar al pobre cristiano, 37 con 4, doble clic, miren, ahora vamos con la renta, se recuerdan que estamos aplicando una fórmula, bueno, una función, todavía no la hemos visto, la vamos a ver en la otra, la otra semana, que empezaríamos el miércoles, por cierto, sí, eh, vamos a ver, voy a explicar esta función así, rapidito, y es de esta manera, miren, igual, si necesitamos una prueba lógica, ¿cuándo vamos a aplicar el 10% a un salario? A ver, cuando sea mayor o igual a 400, ¿sí? Entonces tengo que crear esa prueba lógica, sí, aquí vamos con la prueba lógica, el sueldo que me han dado es mayor, uy, perdón, mayor o igual inclusive que 400, o sea, si gana 399.99, no le van a aplicar el 10%, pero con 400 ya le toca, entonces, si D4, que es el salario, es mayor o igual a 400, entonces, ahí va el punto y coma, miren, ¿qué pasa si eso es verdadero? Ahí está el valor si es verdadero, entonces, el sueldo, otra vez de 4, se puede ocupar varias veces, el sueldo se va a multiplicar por renta, por renta, mira, ¿sí? Selvin y José, ¿estamos? Entonces, si de verdad el sueldo que me dan, que es de 4, es mayor o igual a 400, entonces, que de 4, que es el sueldo, se multiplique por renta, ¿y quién es renta? ¿Cuánto vale la renta? 10%. Correcto, don Víctor. Ahora, ¿qué pasa si no? O sea, si no es mayor o igual el sueldo que me dan a 400, entonces, vuelvo a poner un punto y coma, que me ponga cero de descuento, ir y cierro paréntesis. Más adelante vamos a ver esta función, la función sí, ¿verdad? Para que ustedes, y ustedes van a decir, ah, por eso hacía tal cosa, por eso esto, entonces, ok, le voy a dar enter, pero a esta forma, a esta, a este sueldo que tengo seleccionado, ¿qué le va a pasar? ¿Le van a aplicar o no le van a aplicar? Sí, le va a aplicar. maestro, le va a aplicar. Ok, veamos, le damos enter. Mira, 45 dólares, le van a, le van a descontar al pobre Suso dicho, ¿sí? Muy bien, ahora, voy a darle control, doble clic para hacerlo, ¿sí? ¿Vean? Sí, y ahí está. Kevin me hace una pregunta, muy interesante. Tengo una celda que se llama renta y le voy a poner a otra, a esta I-20 que se llama renta también. ¿Vean? ¿Qué hace? No se puede. Cuando yo pongo el mismo nombre de otra celda, por ejemplo AFP y al darle enter, por ejemplo AFP y al darle enter, mira dónde estoy ahorita, estoy en I-21. Al darle enter, me va, me lleva a la celda que se llama así. Por eso no pueden haber dos celdas con el mismo nombre. ¿Contestad a la pregunta, Kevin? Ok, excelente. Buena pregunta, la verdad. Muy bien, veamos acá algo, un detalle en esto de la renta. ¿Por qué estos no tienen nada o realmente tienen algo y no lo sabemos? ¿Alguien me puede decir? Porque ganan menos de 400. Exacto. Ganan menos de 400 y en teoría aquí es cero. ¿Se recuerdan que cuando les dije que aplicábamos contabilidad y le poníamos cero a un valor, Excel nos ponía un guión, ¿verdad? Por ahí me están preguntando otra vez, aunque cambie de mayúsculas a minúsculas, veamos, ¿sí? Voy a escribir renta minúscula. Aunque sea minúscula o mayúscula, si tienen el mismo nombre, no pueden haber dos celdas con el mismo nombre. Ok. ¿Por qué no le da la fórmula de la renta? ¿Cuánto le da? Es que fíjense que cuando yo intento poner la fórmula, me tira un error. Mándeme. No sé por qué. Mándeme la captura. Compártala ahí para ver qué es lo que. Muy bien, ahora fíjense bien. Ok. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer, ¿sí? Ahora necesito el total de descuentos, ¿sí? Para el total de descuentos, hoy me voy a asistir de, bueno, si lo quieren ver así, es una herramienta. Van a seleccionar el IS, el AFP, el fondo y la renta. Miren, ¿sí? ¿Ya se fijaron? Solo se selecciona, miren. Y luego se vienen aquí a inicio, el AFP inicio, y aquí dice autosuma, y le dan clic, ¿ven? ¿Sí? ¿Quién ya había ocupado esto de autosuma? Nuevamente lo mismo, seleccionamos y autosuma. Bueno, pero en autosuma no solamente hay autosuma, hay suma, promedio, contar números, el valor máximo y el valor mínimo. Y eso ya lo vamos a ver más adelante también. Entonces le damos suma, miren. Una pregunta. Diga. Ahí pues, porque ya sabemos de que eso es lo que nosotros estamos buscando, el total de descuentos, pero si digamos, lo hace automáticamente con la, pone el total en la siguiente columna, vea. Entonces ahí independientemente del nombre que usted le ponga a la columna, o sea, ahí van a estar esos datos por la operación que está haciendo, vea, la suma de las. De las salas. De los cuatro. Ahí es selecciono y el y la y la celda contigo inmediatamente a la derecha es la que va a tomar. Igual si lo hiciera aquí, si selecciono aquí esta en autosuma, que es lo que me va a hacer. También, también. En autosuma. No entiendo porque este Excel me anda fallando ahorita. Ahí está. Vea. Y ni le y ni ni siquiera le dije lo que tenía que hacer. Esto es que aquí sí me hizo algo que no era, pero tendría que me tendría que servir aquí. Vea. Ahí está. Ah, ahí sí. Vaya. Ahora, para el sueldo neto. Para el sueldo neto es sencillo, ¿verdad? Al sueldo. le vamos a restar el total de descuento. El total de descuento. Y ahí estamos. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Se comprendió? Sí se comprende, profe. Vaya. ¿Quiénes ya lo terminaron? Profe, ¿cómo le asignó los valores a la tabla de valores? Solamente hago la tablita, le pongo los encabezados y aquí están los valores. Esto yo los he escrito. Ajá. Y luego, luego para que funcione con las otras tablas. Ahí me, me perdí. Vaya, aquí vean, le va a dar clic a cada celda y por ejemplo a esta le, le llamamos IS. Mira, a esta le llamamos AFP, a esta le llamamos FSV y a este le llamamos Renta. Mira. Ajá. Entonces, para poderle dar nombre, tiene que venirse acá, borra lo que está y le pone el nombre digitándolo y le da Enter. Aquí va a funcionar hasta que le dé Enter. Si usted no le da Enter, no va a funcionar. ¿Cómo se? Si usted no le, si usted al ponerle nombre a la celda no le da Enter, no va a funcionar. Ese nombre. ¿Sí? Ok. Vaya. Permítame, permítame, lo voy a intentar. Vaya. Vaya, me dijo de, bueno, ya tengo la tablita, ya tengo los valores. Ahora, en el 3%. Ajá. Y luego se va al cuadrito de nombres, borra el, el valor que dice ahí, en este caso a mí me parece M7, y borra y le pone I SSS. Todo en mayúscula. Sería nombres definidos. Correcto, en el cuadro de nombres definidos. Asignar nombres, y sería I SSS. Sí. Y luego le doy Aceptar. Sí. Usted se vino a Fórmula, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, yo lo hice desde aquí, ¿ve? Mira, selecciono la celda, y me vengo a el cuadro de nombres, y aquí le pongo AFP, ¿ve? Y le doy Enter, ¿ve? Igual se puede, de las dos maneras. De las dos formas. Sí. Ok. Vaya, ¿para qué me sirve este cuadro o tabla de valores? ¿Ah? Imagínense que yo tenga esta tabla, ¿sí? Y me dicen, mira, fíjate que el seguro ya aumentó, el AFP se modificó unos valores, y el fondo es más, y la renta, ya nos metieron más renta. Entonces, y yo ya tengo mi tabla hecha, entonces, ¿qué es lo único que hago? Mira, es sencillo, el I le subieron a 3.75, ¡pa! De un solo. El AFP ya no es 6.25, sino que 7.25, se lo cambio, ¡pa! Se actualizó. El Fondo Social para la Vivienda ya no es 8.23, sino que 9, ¡pa! Le damos Enter, y de renta nos dijeron que ya no son 10, sino que son 12, ¡pa! Entonces. Ok. Ok. Sí. ¿Se entiende por qué? Y miren, y automáticamente se van apareciendo los valores de los sueldos finales, ¿sí? Ok. Gracias. Bueno. Entonces, la importancia de esto es esta parte. Uno. Esa es una parte de la gran ventaja que tiene el uso de nombres. Les voy a explicar otro. Miren, ¿en qué hoja me encuentro en este momento? A ver. Demo 1. Ok. Si abro otra hoja y me dicen acá, mira, necesitamos sacar a un empleado eventual, una lista de empleados eventual, ¿verdad? Entonces, me traigo la misma tabla, ¿sí? Me traigo la misma tabla, un ejemplo. Voy a borrar aquí los sueldos. Y vean que sucede lo mismo, miren, vean, ¿sí? Digamos que es y gana, ¿qué? 200, no, 300, 20, 56, 78. Mira, no hubo necesidad de que, de que yo volviera a hacer todo. ¿Por qué? Porque Excel, mira, me guarda el recurso y estoy en otra hoja, ¿vean? ¿Sí? Y si modifico los valores acá, al 3.25, al 6.25, al 8.20 y al 10. Mira, ¿vean? ¿Sí? ¿Se comprende? O sea, si yo, cuando configuro esto en el administrador de nombres, yo le digo que es para el libro, para el libro, o sea, todo el libro, entonces yo puedo usar esta en cualquier hoja nueva que yo vaya agregando. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, nosotros ahí podemos seguir jugando con respecto a esto, ¿verdad? y pudiendo nosotros ocupar cualquier elemento, ¿sí? Imagínese que aquí le puedo poner yo porcentual IVA, por ejemplo, ¿sí? 13 por ciento, por el momento, ¿va? El 13 por ciento. En este momento, en esta tabla, tal vez no me sirva, pero imagínese que vengo yo por acá y abro una tercera hoja y me dicen, mire, este, necesitamos hacer una entrega de, por ejemplo, código compra impuesto, IVA, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos el 0, 1, 14, 0, 2, y el 11, 403. Voy a poner un ejemplo. Digamos que hice estas compras, eh, material 1, material 2, ¿sí? Ok. Y el primer material, perdón, aquí es costo, luego IVA y luego total. Entonces, ¿aquí qué sería? El costo más el IVA, ¿verdad? ¿sí? Ok. Todo esto sería dinero, ¿sí? Entonces vengo yo y le digo esto, el costo por IVA, mire. Vamos a ver si nos aparece. Veamos, vamos a ver si la logramos colocar. Ah, perdón, no le hemos puesto nombre, ¿sí? IVA, miren, enter. O si no lo hago desde ahí, me vengo a fórmulas, administrador de nombres, voy a eliminar el IVA para que ustedes vean, se elimina, asignar nombre, IVA, ¿verdad? Para todo el libro y aceptar, miren, ahora sí, vengo aquí y le digo igual el costo por IVA, mire, y le doy enter, ¿sí? ¿Ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, compré el material uno, me costó el, tuvo un costo de 320, ya me apliqué el IVA y lo que tengo que pagar de extra, ¿sí? Que le vamos a poner de una sola vez, total, y aquí sería una suma, miren, autosuma, enter. Luego, el material dos costó 188, 79 y me lo va dando, ¿ven? Entonces, ya la fórmula, ya con la fórmula, yo fácilmente puedo ir creando, el otro me costó 600, luego un material que me costó 533, 10, otro material me costó 59, 14, y el último me costó 605, con 5, miren, ¿ven? Entonces, aquí tendría el total sin IVA y el total con IVA, miren, ¿sí? ¿ven? Y, y estoy ocupándolo desde demo, pero ¿y qué tal? Vaya, veamos, aquí dice que fueron 2,605, con 87, ¿y qué tal si el, el, cambian al 15%, miren, 2,656, y uno con 99, ¿ven? ¿Sí? No, eh, aquí, lo que sea, cuando usted se refiere a nombrarlas, vaya, yo por ejemplo, este grupo de celdas que tengo acá ahorita, le puedo poner un nombre, asignar nombre, miren, y le voy a decir que se llama promedio, por ejemplo, miren, le doy enter, entonces, en esta tabla, en este rango de valores, yo puedo poner números, ¿sí, este? Voy a poner una serie de números, acá, voy a poner una serie de números, para que ustedes vean, vamos a poner una serie de números, para que ustedes vean cómo quedaría, digamos que fuese esta mi tabla, y toda esta tabla se llama promedio, miren, entonces vengo yo igual, promedio, o voy a usar la palabra suma, mejor, suma, y le pongo la palabra promedio, pero promedio de qué, de celdas, mira, vean, estoy usando un nombre, entonces le doy enter, y mira, me dio el promedio, ah, perdón, la suma, cuánto suman todas estas celdas, y será verdad que eso suma, bueno, voy a seleccionar todo, miren, y me vengo por acá y dice, 3,323 suma, es lo que está acá, miren, pero, ¿cómo está la función acá? Suma, y la palabra promedio, ¿y quién es promedio? Toda la tabla, toda la cel, el grupo de celdas que tengo seleccionado, vaya, para cambiar el nombre a, a una, a un grupo de celdas, debo de volver a seleccionar lo que es, y aquí, ve, le puedo poner promedio 2, le doy enter, sí, aquí me lo sigue detectando, pero al darle enter otra vez, me vuelve a decir, ¿por qué? Porque lo sigue detectando como tal, entonces le volvemos a poner promedio 2, vean, y sigue funcionando, vean, sí, ¿ok? ¿preguntas? ¿dudas? recuérdense que éstas tienen que llamarse ejercicio 09, en el archivo semana 2, ¿verdad? ¿preguntas? ¿dudas? le recuerdo que hay un trabajo en el foro de la clase número, número del día jueves, creo que no, si no mal me recuerdo, ¿verdad? De la semana pasada, hay que ponerse al día, ¿ok? ¿preguntas? Profe, podría volver a explicar lo de la renta, lo de la renta, bueno, la fórmula, o sea, la fórmula que aplicó para lo de la renta, vaya, esa todavía no es, no es de muy alto, alta relevancia, porque hay un tema para hablar de ella, entonces, no se preocupen, todavía hay tiempo para que podamos considerar, hablar bien, bien de esa fórmula, bueno, de la función, perdón, que es la de la que me está preguntando usted, entonces, todavía hay tiempo, todavía. yo también necesito. ¿Hola? Sí, yo también necesito verla porque no, no me sale, profe. Vaya, les puedo mandar la fórmula, claro, no hay ningún problema, de ese, de ese, del, del IVA, no, esa, esa solamente era explicativo, ¿ok? Del IVA, no le, no, no tienen que hacer, aquí, este del IVA está de más ahorita, ¿sí? Eso era solamente explicativo, para que ustedes vieran que podíamos ocuparlo para diferentes valores, para diferentes hojas, ¿sí? Ahorita ustedes tienen que verlo hasta renta, ¿ok? ¿Estamos? ¿Hola? Sí, profe. Ahorita para el, para este, para este momento no es, no es, este, necesario verlo de la renta, ¿verdad? lo del IVA, perdón, porque eso es lo que me estaba preguntando los compañeros ahí, eso ahorita todavía no, ¿ok? Ahora bien, para la tarea, la tarea se la voy a mandar más tarde, es esta, miren, les voy a mandar este formato, ¿sí? ustedes van a completar esto, pero lo van a sustituir colocándole el nombre de esta celda que le van a llamar IVA y lo van a hacer acá, acá, perdón, ¿sí? Entonces, van a poner una cantidad, van a poner un precio, ¿sí? y automáticamente se tiene que calcular el IVA de esto y luego la suma, entonces, eso se lo voy a mandar yo más tarde, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajar con la tarea, ¿ok? Estamos, esto es lo que van a hacer ustedes hoy, miren, una, una facturita, ¿ve? Yo les voy a mandar el formato para que ustedes lo hagan, pero lo tienen que hacer con nombres de celdas, ¿ok? ¿preguntas? Vaya, sigamos insistiendo, Verónica, porque ahorita en ese caso, sí, yo no tengo acceso para poderle decir, mire, yo le voy a ayudar ahí, ¿verdad? Tratémosle de escribir ahí a la, a los encargados para que puedan ellos solventar, ahí sí, mil disculpas porque ahí si no, si estuviera en mis manos, yo con mucho gusto le digo, mire a las, a las nueve y ficha le, le resuelvo, pero lamentablemente está fuera de mis manos, entonces, eso sería todo por el día de hoy, así que, más tarde les envío la práctica, así que pasen feliz noche cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana, así que bendiciones, feliz noche, feliz noche, feliz noche, maestro, feliz noche, Feliz noche. Healthy noche. 高ma 담 talk de la mañana, nor of 's